Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, el Señor viene? 9 de marzo Conocer a Dios Texto bíblico Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien tú has enviado. Juan 17, 3 Solo si conocemos a Dios aquí, podemos prepararnos para encontrarnos con Él a su venida. Pero muchos de los que profesan creer en Cristo no conocen a Dios. Ellos tienen solamente una religión de superficie. No aman a Dios. No estudian su carácter. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo contemplar y cómo vivir. Ellos no saben lo que es el amor apacible y lo que significa vivir por fe. Ellos fallan en comprender que tienen el deber de recibir para poder enriquecer a los demás. La sabiduría del mundo no conoce a Dios. Muchos han hablado con elocuencia acerca de Él, pero sus razonamientos no acercan a los hombres a Dios porque ellos mismos no tienen una conexión vital con Él. Al pretender ser sabios, llegan a ser insensatos. Su conocimiento de Dios es imperfecto. No podemos descubrir a Dios mediante la investigación humana, sino que Él se ha revelado a sí mismo en su Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen perfecta de su persona. Si deseamos conocer a Dios, debemos ser como Cristo. Viviendo una vida pura de fe en Cristo, como Salvador personal, el creyente llegará a un concepto más claro y elevado de Dios. Cristo es la perfecta revelación de Dios. Él dijo, Solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. Y a medida que contemplamos a Jesús, somos transformados a su imagen, preparados para encontrarle a su venida. Ahora es el tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor. Ser listo para encontrarle no se obtiene en un momento. La preparación para ese solemne evento se hace a través de la dirigente espera y vigilancia, combinadas con ferviente trabajo. Así glorifican a Dios sus hijos. En medio de las aglomeradas escenas de la vida, se escucharán sus voces pronunciando palabras de ánimo, esperanza y fe. Todo lo que tienen y son es consagrado al servicio del Maestro. Así se preparan para encontrar a su Señor. Y cuando Él vendrá, ellos dirán con alegría, Este es nuestro Dios. Nosotros lo hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a gozarnos y regocijarnos en su salvación. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.